¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por estar con él? Hoy, una trampa infame. Me ha devuelto las ganas de vivir. ¿Y le echaste? Sí, pero es como tú. Luisa no va a querer estar con usted a las buenas. Me preocupo que yo tengo mis mañas. Va a oficializar su compromiso con Juan Esteban, el hijo de los Osorno. Ella ya dijo que iba para allá. Contéstame. ¡Me canto! La niña está elegida. Hoy, nueve de la noche. Canal RCN. ¡Gracias!